Kazan, Sinan se fue. Ahora ya puedes abrir la puerta. Él realmente se fue, no estoy mintiendo. Solo te traje agua. Como quieras. Solo no esperes que te agradezca porque no le diste las llaves. ¿Qué estoy haciendo aquí? Kazan. Cerrar puertas. No está abierta, ¿verdad? Tú cerraste. ¡Ábrela! No lo creo. ¿A qué te refieres con no lo creo? Deja de mirar y abre la puerta. Dame las llaves. El sistema se bloqueó y no podrá salir aunque quieras. Mire, lo está negando porque no quiere que me avergüence más. Estoy segura. Pero ella le hizo algo. Ella le hizo proponerme esto. Yo lo sé. Sé que lo que dije no sonó como algo bueno. Y yo... lo puedo hacer de nuevo, sí. Pero únicamente lo volvería a hacer por ti. Para darles a ti y a tu bebé una mejor calidad de vida. Tal vez ni me creas, pero... no estoy haciendo esto porque alguien me obligue. bloqueaste el teléfono. Y tienes oculto mi teléfono. Cerraste la puerta. A esto se le llama secuestro y te denunciaré. Tengo un gran abogado. Maldito sea tu abogado. Mira, te lo digo por última vez. Abre esa maldita puerta o si no yo destruiré tu casa y todo tu sistema. También te lo digo. Por última vez, tú no puedes salir. Lo siento, pero no puedo permitir que una persona que se desmayó en medio de la calle hace menos de una hora y que todavía está temblando se vaya de mi casa sin que repose unas horas. Es un magnífico tratamiento. Pero sí tienes claro que yo no te pedí ayuda, ¿verdad? Créeme algo. No seré una persona educada y te haré abrir esa puerta como de lugar. Que disfrutes. La casa es tuya. No quedará ni el sofá a menos que te sientes ahí para protegerlo. ¡Acabaré con todo! ¡Maldito sea! No te vayas a lastimar los pies. ¡Maldito! ¡Olvidaste tu dinero! ¡Los ofs! ¡Gracias! ¡No! 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 Dame mi teléfono. Tengo que llamar a mi madre o se va a preocupar. Está bien. No debes saber que lloré. Está bien. ¿En dónde está tu hermana? Sonríe un poco, no hagas caras, ya basta. No dejes que tu hermana se entere de esto. No quiero que ella sea un problema, ya tenemos demasiado, sonríe. ¿Hasta cuándo le esconderás esto a mi hermana? ¿Sabrá que estoy embarazada el día que nazca su sobrino? ¿Por qué te da tanto miedo que se entere de esto? Te da miedo que ella no sea como yo y arruine tu juego, ¿verdad? Ah, tu hermana está llamando. Cuéntaselo todo. Vamos, arruina el juego de tu madre. Hola. Hermana, cariño, ¿cuándo vas a regresar? Cariño, ¿en serio extrañas a tu hermana? Me quedaré con Betul esta noche. Su familia tuvo que salir y tiene miedo de quedarse sola en casa. Me pidió que me quede y no pude decir que no. Betul, ¿verdad? Hermana. Quisiera que tú vinieras. Hermana, dime. ¿Estás llorando o por qué suena si tu voz, ese pasó algo? Estás llorando, dímelo. No. No, yo solo estoy enferma y ya. Tengo gripa. ¿Entonces te sientes mal? Dile a mi madre que te cuide mucho, ¿está bien? Dile que te haga una sopa. Como sea, le pasaré el teléfono a mamá. No. No se lo pases a mamá porque ya casi no tengo batería. ¿Hola? Ella colgó. ¿Y qué miras? Me recordaste a alguien a los que tienen miedo a llorar. ¿Qué? Lo solucionaste bien. Sonreír mientras estás sufriendo no es algo que todos pueden hacer. Y bien, ya está la cena. Creo que ya debes tener hambre. Ven. ¿Hassan? Dicen que los mejores cocineros son los que viven solos y a decir verdad, eso es cierto. Bueno, ven a disfrutarlo. Esto es una broma, ¿verdad? No comería eso aunque me muriera de hambre. Que lo disfrutes. Pues si tú quieres, la cocina está ahí. Come lo que sea. ¿Qué estás haciendo? No es agua. Hassan, oye, ¿qué estás haciendo? No bebas así. Entonces, ¿cómo lo bebo? Solía tener vestidos elegantes como este cuando era pequeña. Sí. Solía usar cosas así. Papá me las pagaba. En la primaria yo era la niña lujosa de papá. Pero luego murió papá. Y todos los vestidos se fueron a la tumba cuando él murió. Mi elegancia murió. Solo volví a usar un vestido elegante la noche que te conocí. Y déjame decirte que era un vestido realmente espantoso. Fue la peor decisión usar un vestido elegante contigo. Linda historia, Jackie Segemen. Tienes que superarlo de esa habitación de hotel. No podré superar esa habitación de hotel hasta que me muera. Porque sé quién fue quien me metió en ese lugar. El hombre que amo me contrató para ir. ¿Quieres que te diga cómo me enamoré de tu hermano? ¿Cuánto tiempo he estado viviendo enamorada de él? No, no, no. No bebas más. Ya no bebas más. Suficiente. Me largaré de este lugar. Me iré al lado de mi padre. Él me recibirá con amor. Estaré mejor con él. Está bien. No es la solución. Lo pienso incluso cuando no estoy ebria. Está bien. Bueno, mira. Ah, entiendo. Estás herida. Tu corazón está roto. Tus sueños destruidos. Y entonces, ¿qué? ¿Es momento de oír y esconderse? ¿Dónde está esa chica que me hizo una cicatriz en la cara? La que hirió mi orgullo aventándome 100 dólares. Ah, ¿en dónde está? Es tan cobarde para oír por su primer corazón roto porque no lo creo. ¿No te harás fuerte y pelearás? ¿Eres tan débil? ¿Pelear contra qué? ¿Qué lucha? ¿Para quién debo luchar? ¿Ahora esperas que luche por tu maldito hermano o qué? Pero no te digo que luches por amor. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento imaginario por el cual no vale la pena luchar. Solo es una idea utópica en la que alguien siempre pierde porque lo das todo y nunca te dan lo mismo. Vives perdiendo cuando piensas en amar, Hassan. Solo te digo que luches por ti misma, por ti. Lucha por ti misma. Porque el amor es sueño. Tú eres real. Parece que nunca te has enamorado. Nunca. Solo quiero herirlo. Quiero herirlo con todo mi corazón. Que su corazón se lastime como el mío. No podrás lastimar a nadie mientras sigas bebiendo así y tires cosas en el suelo. Mejor ya firma esto si quieres lastimarlo. ¿Qué sucederá cuando firme eso? Tu vida cambiará radicalmente y él será lastimado. Ven, siéntate. ¿Estás mejor? Yo salí a cantar de niña, ¿lo sabías? ¿Cómo lo vas a saber? Sinan tampoco lo sabe. Yo solía vender limonadas y juguetes. Necesitaba salir muy temprano para poder llegar ahí. Todo estaba oscuro a esas horas. Todas las calles solían serlo. Y yo solía cantar con mi fea voz para no temer. solía cantar cada vez que tenía miedo. Siempre solía cantar cuando mis padres peleaban. La oscuridad también era mi compañera. Solía cantar en mi cama en Estados Unidos cuando me asustaba la soledad. Cuando tenía tu edad, eso hacía mientras tú vendías limonada. yo dejé de cantar pronto. Fue cuando mi padre falleció. ¿Y tú? No lo sé. Creo que me acostumbré a la soledad. Yo volví a cantar hace muy poco tiempo por Sinan. Cuando lo vi, Sinan me devolvió a la vida. ¿Por qué? ¿Y tus canciones? Bueno, yo ya no canto. Amo demasiado a tu hermano. Lo amo con toda el alma. Lo amo. Lo amo. No. Lo siento tanto, Hassan Lamento haberme convertido en el malo de esa noche Abre la puerta, hermano, abre la puerta ¿Por qué todavía está aquí? Me la llevaré de aquí Vamos, hazlo ya, ya Llévala donde tú quieras, anda, vamos